Música Cargados de sueños y esperanzas se fueron los deportistas de natación de nuestro municipio hasta Santa Fe de Antioquia, ya que estaban representándonos en los juegos departamentales. Cuando llegaron, el objetivo de ganar se empezó a convertir en una esperanza de todo el municipio, pues los anhelos y la disciplina fueron protagonistas en este evento deportivo. Hoy agradecemos a estos jóvenes, quienes lo dieron todo en las competencias y esto se convirtió en cuatro medallas, las cuales ya están en nuestro municipio. Desde la administración municipal, seguimos trabajando por todos los deportistas unitenses. Estamos recibiendo en nuestro municipio la delegación de natación que estuvo en las finales departamentales en el municipio de Santa Fe de Antioquia. Con mucha alegría vemos cómo se van generando resultados a un proceso, un proceso que lleva en el municipio muchos años y que hoy, gracias a la entrada en funcionamiento del nuevo escenario, la piscina municipal, podemos ver cómo estos muchachos ya están generando unos mejores resultados. Desde la administración municipal, pues digamos que se trata de apoyar de la mejor manera este tipo de competencias. A veces quedamos un poquito cortos en ese apoyo, pero realmente hacemos el mayor esfuerzo para que las delegaciones municipales nos representen de buena forma en estas competencias. Y hoy, pues digamos que como alcalde, me corresponde pues felicitar al Club de Natación del municipio de La Unión, al Monitor, a toda la Junta de Padres de Familia, quienes han sido pieza fundamental para que este tipo de resultados se generen. Esperamos, a medida que vayamos avanzando en el resto que nos corresponde de administración, aumentar ese apoyo para que esta disciplina cada día se convierta en una de las disciplinas más representativas que en más alto dejan el nombre del municipio de La Unión y de esa manera, pues digamos, corresponder de buena forma a esa buena representación que estos deportistas hacen de nuestro municipio. Estuvimos en la final departamental en Santa Fe, con muy buenos resultados y quedando subcampeones en la categoría prejuvenil, con tres medallas de oro, una de plata y el campeonato de la categoría. Los objetivos siempre estuvieron claros, siempre con los muchachos estuvimos entrenando muchísimo todos los días, pese al clima tan fuerte que se hace aquí en La Unión y con la disciplina que todos tuvieron con los chicos del trabajo, estuvo muy bueno y aquí tenemos los resultados. Hola, me llamo Simón Valencia, practico el deporte de natación subacuática, me fue muy bien. Competí en cuatro competencias, tres de primero y una de segundo. Pues fue, entre lo maluco fue bueno, porque los resultados fueron excelentes y agradecer a todos los profes por el apoyo y los compañeros, la amistad más que todo. Llegar muy alto, esos casi los sueños que quiero, poder ser gran deportista, tener un reconocimiento. Desde nuestro club de actividades subacuáticas, los delfines, venimos haciendo un trabajo muy responsable con todos estos chicos, hace muchísimos años venimos haciendo este proceso de formación en actividades subacuáticas, trabajo con aletas y monoaletas. Tenemos ya dos chicos que fueron también representación selección Antioquia, en la categoría infantil entre esos precisamente estaba Simón en esa selección Antioquia. y hoy podemos mostrar más resultados. Cuando se formó el club, empezamos con unos chicos, Daniel Tavares, Daniel Gómez Galeano, Juliana García, donde también hacían su muy excelente representación del municipio en estas justas, escolares, intercolegiados y juegos departamentales. En el momento seguimos trabajando en la piscina del Parque Josam, con el apoyo del profesor Juan Diego, en actividades subacuáticas, y nosotros lo hacemos desde la parte de la natación. Invitando a todos que nos acompañen, de una u otra manera apoyándonos al club, a los deportistas, a los padres de familia, darles muchísimas gracias, y a las diferentes administraciones municipales que nos han apoyado en este proceso tan hermoso que es la natación.